Música Que linda Que linda Que linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a los ojos 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 Que linda Mi alma te llama Viene en mi cama Quiero amarte Dulce niña Dame tus besos Mírame a los ojos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!